Par ordenado igualdad de pares ordenados Los pares ordenados son entes matemáticos que constan de dos elementos A y B. Se les denomina primera componente y segunda componente respectivamente. Se escribe o denota entre paréntesis separados por punto y coma. Tenemos el par ordenado A, B. A es la primera componente, B la segunda componente. Igualdad de pares ordenados. Dos pares ordenados son iguales si sus primeras componentes son iguales y sus segundas componentes también son iguales. Tenemos el par ordenado A, B igual al par ordenado C, D. Estos pares ordenados son iguales si y solo si sus primeras componentes, es decir, A es igual a C. Y sus segundas componentes también son iguales, es decir, B es igual a D. Ejemplo. Calcula los valores de XY en la igualdad de pares ordenados. Tenemos el par ordenado 3X más Y, menos 13, igual al par ordenado, menos 3,5X menos Y. Por el teorema de igualdad de pares ordenados, sus primeras componentes son iguales, es decir, 3X más Y es igual a menos 3. Es decir, menos 13 es igual a 5X menos Y, pero también se puede leer 5X menos Y es igual a menos 13. Formamos la segunda ecuación. Esto es un sistema de ecuaciones que se puede resolver por diversos métodos. En la parte inferior del video, es decir, en la información, les presentamos los links y obtenemos como resultado X igual a menos 2, Y igual a 3. Otro ejemplo. Calcula los valores de XY en la igualdad de los pares ordenados. Tenemos el par ordenado X menos 2Y, 1, igual al par ordenado 11,2X más 3Y. Aplicando el teorema de igualdad de pares ordenados, sus primeras componentes deben ser iguales, es decir, X menos 2Y es igual a 11. Formamos la primera ecuación. Y sus segundas componentes también deben ser iguales, es decir, 2X más 3Y es igual a 1. Formamos la segunda ecuación. También es un sistema de ecuaciones que puede ser resuelto por diversos métodos. Calculando, X nos da el valor de 5 y Y igual a menos 3.